Pongo la basura en el basurero. ¿Pero y esta cosa? ¿Es mortadela? Elige tus desechos, viejo. ¡Batalla de basura! Tu técnica mortadela es buena, pero no tanto como... ¡Mi salchilático! Ay, amigo, prueba esto. ¡Bo, bo, 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 bo! ¡Bo! ¡Wow! ¡Hey, maní! Mira este folleto que acabas de arrojarme a la cara. Curso de Taekwondo, ¿qué flatos es esto? Básicamente karate. Y mira, el curso comienza mañana. Tenemos que ir... ¿Qué? No quiero clases. Mira esto. Tengo estos guantes de pollo, tú una bandana de tocino y un nunchaku de salchichas. Pelear con basura es mejor que el karate. Eres un maestro en esto. Sí, pero imagínate practicar en un dojo verdadero. Con un verdadero sensei y unas cintas bonitas. Pero ya tienes una cinta bonita. Sí, pero está llena de insectos. A veces es divertido, pero me da urticaria. Quiero una verdadera cinta, maní. Intentémoslo. Si no nos gusta, nos vamos. No lo sé, viejo. Oye, te entiendo si tienes miedo, amigo. No tengo miedo. Solo que no quiero que... Un sensei me dé órdenes, viejo. Tienes problemas con la autoridad. ¡Tú eres un problema! Oh, lo siento. Tienes razón. Qué vergüenza. Está bien, amigo. Ambos daremos un paso importante. Está bien, viejo. Tomemos lecciones. ¿Estás seguro de que es aquí, Fix? Eso creo. Tengo un buen presentimiento sobre esto. ¡Wow, viejo! Nunca había visto un dojo antes. Oigan, ¿también vinieron a las clases, chicos? ¡Ey, reverencia! ¡Inclínense ante su sensei! ¿Laser? Ah, hola, tontolones. Ese bobo no sabe nada sobre karate. Oh, susceptible. Si no sé de karate, dime cómo explicas. ¡Esto! ¡O esto! ¡O esto! Aprenderán a hacerlo también, pero primero deben ganarse cintas. Cinta negra, cinta arcoiris, cinta de medallas de oro, en brazos, en el cuello, la cinta en la cabeza de maestro real. ¿Quién hubo es un maestro real? Si se unen, comenzarán con una cinta blanca. ¡Cintas! ¡Mi propia cinta! ¡Enséñame! ¿Estás seguro de esto, Fix? ¡La cinta, Manny! ¡Tendré la cinta! Bueno, esto parece buena onda, pero Laser apesta, aunque es cierto que es buena onda. Bueno, está bien. Aceptamos. Excelente. Es hora de empezar. ¡Sí, sensei! Ok, antes de usar el Taegon Bro correctamente, deben encontrar su genialidad interior. Todos, cierren sus torpes ojos y no vuelvan a abrirlos para nada. ¿Pero por qué? Oh, no lo sé. Tal vez porque soy su sensei y se los ordeno. Bien, como sea. ¡Bien! Respiren profundamente. Y exhalen. Oigan la música de su energía, Chee-Bros. ¡La estoy oyendo! Escuchamos la música. Eso no es música. ¿Qué fue eso? ¡No! Algo no está bien.